Bueno, ¿y cuánto te llevo eso, por ejemplo? Controlar el barrilete, el Kike? Me llevo bastante tiempo. Bueno, no, no, pero no importa. Quiero decir, no. No sé, al principio, porque eran otros modelos del Kike. ¿Ha cambiado mucho el Kike con el tiempo? Sí, ha cambiado mucho. Inclusive hoy, todos los años, aparece algo nuevo. ¿Y por ejemplo, cuando vos empezaste, qué es lo que ha cambiado? O sea, a grandes rasgos, digamos. Y la cantidad de, digamos, ¿cómo decirlo? Tiene mucho más rango de viento. O sea, con un mismo barrilete, con un mismo Kike, con menos viento poniéndole. Claro, con un mismo Kike vos podés navegar con poco viento o con mucho viento. Bien. Y antes, que era un Kike, para un rango de viento de 5 o 6 nudos, digamos. O sea, a partir de los 5 o 6 nudos, ahí es cuando podías hacer. Si no, no podías hacer nada. No, más o menos, a partir de 10 nudos. Ah, bueno, perdón. ¿De 10 nudos? A partir de 10 nudos, pero hasta los 15. De los 15 para arriba... Era mejor quedarte en tu casa. Era mejor quedarte en tu casa. Porque, claro, y ahora, o sea, ¿qué tenés? ¿Tenés diferentes tamaños? Hay diferentes tamaños, hay diferentes modelos para lo que uno quiera hacer. Por ejemplo, esto es para freestyle, para saltar, para desengancharse, para hacer maniobras desenganchado. Sí. Y después están modelos para saltar, modelos para andar en olas. Ah, bien. O sea que... Modelos para race, modelos de carrera, porque ahora hacen carrera. Ah, o sea que se ha especializado, digamos... Se ha dividido en un montón de ramas. Y eso, por ejemplo, ¿vos por qué elegiste freestyle? Sí, porque qué más adrenalina tienes, justamente. Ah, bien, 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 bien. O sea... Desenganchado estás en plena potencia, digamos. Cuando vos te desenganchas, sentís el viento... ¿Desenganchaste? ¿A qué te refieres cuando decís desengancharlo? Sí, porque acá la barra tiene las líneas. Las dos centrales van enganchadas al kite y son las que te dan la potencia. Y las dos de afuera son las que vos controlás la dirección. Bien, perfecto. Esto va enganchado en el arnés. Acá, un arnés que tengo ahí arriba del auto. Sí. Y bueno, vos lo vas manejando y la barra tiene un recorrido. Entonces vos podés regular la potencia. Cuando vos te desenganchas, la potencia queda acá y queda al máximo. Entonces ahí es donde... Y ahí es donde... Ahí es donde sentís el viento. Bien, perfecto, perfecto. Así que me decís que con el arnés ese te lo sacás y ahí, digamos, es el momento donde más de la línea uno puede llegar a tener. Porque obviamente ya entra otro tipo de control, no sé, supongo que así. Claro, sí, empieza a jugar a otros factores, viste. Hay que ver el tema de la racha de viento. Otro mundo se desengancha también porque si no puede salir volando por cualquier lado. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo es el tema de cosas? Bueno, ahí veo que viene llegando gente. Hola. ¿Qué tal? Sí, Diego. Hola. ¿Estás bien? Bien, vos. Hola. Bernabé, mucho gusto. Bernabé, Diego. ¿Cómo estás? Ahí escuché, Diego. Che, qué bueno, así que se juntan acá para compartir algo en común. ¿Querés que te arme? Sí. Te muestro, dale. Bueno, mientras tanto yo sigo preguntando, no hay problema, ¿no? Sí, no, dale, dale, no hay drama. ¿Qué son un grupo? Me decías que son un grupo de cuántas personas. Somos seis, más o menos siete. ¿O sea que se va sumando cada vez más gente? De a poquito vamos enganchando un poquito más de gente, sí. ¿Pero todos de acá del pueblo? Sí, casi todos del pueblo, él no, él viene de área. Ah, mirá, vienen de varios lados. Sí, después tenemos unos chicos que están trabajando, bueno, que son de afuera y trabajan acá en el pueblo y también están enganchados, así que hemos hecho amistad. Bueno, eso está huevo. O sea, se van formando grupos, ¿eh? Sí, sí. Van a tener que hacer el crew de kite. El crew de kite. De kite. En cualquier momento. Y bueno, sí, ¿por qué no? Sí, acá veo que claro que se está inflando, ¿por qué se infla una sola parte y no esta parte también? No, ya se va a inflar todo. El patito no va a inflar. Ah, ¿esta parte también va a inflar? No, esto es tela nada más. Bien. Lo que se infla es las costillas. Es como que queda un marco, digamos, de cosas. Exactamente. Pero en esta parte no se infla. La forma de un ala. Ah, bien. Es como un ala, ¿ves? ¿Y cuáles son los movimientos que vos tenés de un lado a otro? ¿Cómo es? Y se maneja con la barra. Sí, tenés distintos puntos donde el kite no empuja, digamos, lo que se llama la ventana de viento. Ajá. O tenés el kite volando arriba tuyo o en ese ángulo, hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre acá al costado, el viento a espalda tuya, el kite no empuja. Digamos que ahí no va a ningún lado. Vos lo tenés volando y no hace fuerza para ningún lado. Ajá. Después, mientras más adelante tuyo lo sigue, es donde embolsa más el viento y es donde hace fuerza. Sí, te va agarrando más fuerza. Exacto. Bien. Y eso, o sea, entonces tenés movimiento izquierda, derecha y adelante y atrás. Sí. Bien, entonces movés izquierda, derecha, para uno, para cada lado y después va a ser para adelante y para atrás. Exacto. Esos son los movimientos. Bien. Sí. Es más, es como más o menos el parapente, como me decías. Es más o menos como el parapente. Es un poquito más simple o más... Yo creo que debe ser menos riesgoso a lo mejor. Ah, bien, 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 bien. No, está bien, está bien. Como menos acabo apoyado en el agua. Bueno. Por ahí, ahí. Sí, sí, por ahí no. En el momento saltás, pero... Está bien, está bien, está bien, está bien. Che, y me estabas comentando que fuiste... ¿Cuántos días te llevó a agarrar y cómo arrancás? A ver, con eso. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿cómo fue cuando vos empezaste y todo eso? Cuando yo empecé, nos tirábamos en la laguna, había nada de viento, nos metíamos. Y había un tornado y nos metíamos igual. Y teniendo en cuenta que era como ese modelo viejo, digamos que... Teniendo en cuenta que era ese modelo viejo, sí. Claro, que vos... Ahí no... Sí, no había... No lo podíamos controlar directamente. Bien, bien. Aparte... Entonces, renegaron bastante. Sí, el rencor a judo. Sí, sí, sí. Renegamos bastante, sí. Sí, nos metíamos allá en una orilla de la laguna. Sí. La laguna de la Elvesia, que está acá a unos 20 kilómetros. Sí. Nos íbamos para el otro lado y salíamos a favor de viento. Llegábamos a la otra costa en cinco minutos, no sé. Íbamos por abajo el agua, por arriba, por abajo el agua, por arriba. Claro, claro, claro. O sea que... Fue... Era justamente... Fue bastante adrenalina. Y después se tenían que... Ah, sí me imagino. Y después se tenían que venir caminando capaz con el joven. Y después allá juntábamos todo así nomás como podíamos. Se enredaban todas las líneas. Uy, qué da. Teníamos que desinflar otra vez el barrilete, el kite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!